La oficina de convenciones y visitantes augura crecimiento de turismo de reuniones. Despachos jurídicos no pueden ofrecer servicios notariales. El miércoles de ceniza es una tradición católica vigente. Inaugura Manuel Velasco Cuello, pista profesional de atletismo en el municipio de Comitán. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Esto es TVO Cuarto Poder, noticias al instante del 19 de febrero del 2015. Es un placer saludarlos el día de hoy. Bueno, pues déjeme decirle que se reanudó la Copa MX en el fútbol mexicano. Sufrieron, pero sufrieron porque son muy buenos para sufrir en cada partido los pumas de la UNAM, mi querido Paco. Pero finalmente le ganaron a los alebrijes de Oaxaca un gol por cero anoche en la cancha de la Ciudad Universitaria. Y en otro encuentro el equipo del Zacatepec iba ganando dos goles a cero a los jaguares de Chiapas también anoche. Y finalmente remontó el marcador y los jaguares ganaron tres goles a dos de visitante. Mientras que en el caso empató en su cancha uno con el equipo de los Leones Negros. Esto en la Copa MX. Y en lo que es el inicio de la Copa Libertadores de América, el equipo de los Tigres ganaron tres goles a cero en su cancha, en su inicio, en este cotejo. Tres goles a cero al equipo Juan Aubry de la República del Perú. Así que lo que había hecho mal el Atlas parece que lo recomponen los Tigres. Y los Tigres fueron, mire usted, con todo su equipo titular, como que van a tomar muy en serio el Tuca Ferretti, este torneo de la Libertadores, porque es un escaparate para el fútbol mexicano, para el equipo de los Tigres, para el mismo técnico y para sus jugadores. Así que pues hoy ya no hay fútbol. Acuérdese que martes y miércoles son los partidos de la Copa MX. Ayer también, por cierto, por la tarde, ganó el Real Madrid dos goles por cero. Así que ya será de trámite el partido de vuelta, seguramente, porque puede estar en su cancha. El Celtic va a tener que remontar el marcador de visitante. No aprovechó la localidad que tuvo en el partido de ayer a las tres de la tarde. Perdió dos goles por cero, jugó diez minutos el Chicharro Hernández. Y la verdad que no le fue muy bien al jugador mexicano. Bueno, vamos a entrar de lleno la información el día de hoy. Denuncias contra el Mocri persisten desde el 2008. El grupo de manifestantes que participaron el 17 de febrero en una marcha en Tuxta Gutiérrez, demandando supuestamente regularización de predios, entre otras peticiones, y que terminó por provocar daños materiales, no solo en instalaciones de una editorial, sino en cualquier estancia que se les antojó, tiene un historial negro lleno de denuncias por violencia y agresiones a los derechos humanos, que datan desde el 2008. Se dice en ser parte del movimiento campesino regional independiente, Mocri, pero es un sector aparte de los ideales reales de este organismo y no es la primera vez que se manifiestan de ese modo. Según datos recopilados del equipo de cuarto poder, la primera denuncia en contra de este movimiento violento se suscitó en 2008, cuando quebrantaron a la comunidad Emiliano Zapata, colonia de Tuxta Gutiérrez, del que tiene raíz el Mocri. En ese entonces se denunció públicamente las agresiones de ese sector, que intimidaban y amenazaban a los demás miembros de esa comunidad. La segunda denuncia fue en abril 2014, donde el Mocri de la coordinadora de la colonia Emiliano Zapata resultó de nuevo ser el protagonista de hechos violentos en las calles de la capital Chepaneca. En esta ocasión causaron daños a vehículos de una agencia de comunicación en pleno centro de la ciudad. En ese mismo mes, dicho movimiento acrecentó su fama de violencia ante la sociedad, agrediendo a periodistas locales cuando cubrían el desarrollo de la marcha en conmemoración del 95 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata. En este acto también agredieron a conductores, transeúntes y demás ciudadanos que observaban la marcha. En esa ocasión también se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión. De acuerdo con los datos recopilados, presuntamente el Mocri aparenta pertenecer a una organización nacional, pero su presencia es esencialmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, destruyendo la auténtica organización de este organismo campesino para usurpar su lugar. Para TVO Noticias Almento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a nivel federal ya se armó la gorda, como decimos comúnmente aquí en México, porque la Autoría Superior de la Federación informó ayer a la Cámara de Diputados o entregó su informe de la cuenta pública 2013, primer año de la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto, en el que se constatan inconsistencias o posibles irregularidades por 56 mil millones de pesos y a los cuales se han recuperado 5 mil 900 millones. Se detectó que el mayor monto de recursos por integral del gobierno federal se centra, mire usted, en el gasto social. Resulta que las dependencias responsables o corresponsables de destinar los recursos económicos a gasto social no cumplieron con su responsabilidad, así que tendrán que reintegrar los recursos. Entre estas se encuentran, dice, el gasto social en materia de salud, que son 5 mil 800 millones de pesos que tendrán que regresar, que no se ejercieron. Y independencias como el IMSS y el ISTE, en mujeres, 4 mil millones de pesos. Además de desarrollo social, 1 mil 800 millones de pesos, entre otras. Si estamos hablando en este país de un programa social de una cruzada nacional contra el hambre por la pobreza que existe en miles y miles de mexicanos de diversos estados del país, entre ellos Chiapas, no es posible que en el primer año de la administración federal varias dependencias relacionadas con la destrucción de estos recursos no hayan cumplido y ahora tienen que regresar esos recursos federales que no se invirtieron en lo que estaban programados, sobre todo en lo que es el gasto social, les repito, el gasto social en materia de salud tendrán que regresar a las arcas federales 5 mil 800 millones de pesos. Y entre estas están el Seguro Social, el ISTE e in mujeres, que conjuntamente tendrán que regresar 4 mil millones de pesos. Además de la Secretaría de Desarrollo Social, se imagina usted, que es la que está operando la cruzada nacional contra el hambre, tendrá que regresar 1 mil 800 millones de pesos. En los estados, las observaciones están en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conocida como FAEP, porque tienen que regresar de Educación Básica, entre todos los estados, a la Federación, 11 mil 400 millones de pesos. El Seguro Popular, me gusta usted, que también son programas sociales que no se ejercieron en muchos estados del país, tienen que regresar 5 mil 400 millones de pesos. Y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el Fonden, que se pelea mucho, no es el Fonden, pero es un Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se pelean las comunidades, precisamente, ayer hubo una toma de carretera en Bochila, acusan de corrupción al actual presidente municipal, pero también, hace un par de días, dos, tres días, tomaron la carretera, porque no le habían llegado los programas del COPLABEN, que están destinados para obras de las comunidades. Bueno, en esto, lo que es el Seguro Popular, ya le decía, son 5 mil 400 millones de pesos, y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, son 3 mil 200 millones, que los municipios deberán de regresar a la Federación, además de servicios de salud, en muchos municipios y estados del país, en total son 2 mil 800 millones de pesos. Si se están peleando, estados y municipios, de que no tienen apoyo de la Federación, le mandan las aportaciones y participaciones federales, a través de los diversos programas, resulta que no los ejercen, y ahora tienen que regresarlos, cuando existen muchas necesidades, en la población mexicana. El informe destaca que las irregularidades detectadas, que se podrían solventar en los próximos 30 días hábiles, derivan de 14 auditorías forenses, en las que se presume algún delito en contra del erario. En la Zagarpa hay uno, en la Secretaría de Educación Pública, uno más. Instituciones de Educación Superior hay ocho, la Sedato uno y la CESOL uno, que podrían ser sancionadas. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, es posible que se puedan presentar entre 100 y 150 denuncias penales, o de hechos por todas las irregularidades detectadas. Estoy buscando, fíjese usted, no encuentro, y no me da la información de qué estados podrían estar involucrados en esta situación. Lo que sí bien recuerdo de la información que se generó ayer mismo en la Cámara de Diputados, es que los estados de Campeche, de Yucatán y otro estado más del centro del país, que recuerdo, creo que es Guanajuato, o Querétaro, creo que es Querétaro, son tres estados que salieron con mayor calidad en cuanto al uso de los recursos públicos, o sea que fueron muy bien destinados los recursos públicos federales en las diferentes ramas. Así que hay un gran problema, pues, la Auditoría Superior de la Federación detecta que en muchos programas, muchos rubros, los recursos no fueron invertidos en el 2013, 2014, así que van a tener que reintegrar millones de pesos los municipios y estados del país a la federación. Vamos a otro tema, continúan las denuncias en el Consejo Municipal de Pueblo Nuevo. Carlos Alberto Gómez López, síndico concejal de Pueblo Nuevo Solista Huacán, y los regidores concejales Eduardo Lagunas y Patricia Rojas, renunciaron oficialmente a sus cargos, por considerar que no existen las condiciones adecuadas para trabajar por este municipio. En conferencia de prensa realizada en el centro de la capital del estado, los exfuncionarios municipales, que fueron designados por el Congreso del Estado el pasado 28 de enero, señalaron que desde esa fecha no lograron instalar el Consejo Municipal, que quedó encabezado por Alejandra Maldonado, quien mantiene vínculos con el exalcalde Enoch Díaz Pérez, actualmente recluido en el penal de la mate. Los inconformes señalaron que Maldonado Gómez y el regidor concejal Juvencio Ruiz Gómez se empeñaron en mantener la misma estructura municipal del exalcalde, además de una nómina de 100 aviadores, contradiciendo el objetivo de conformar una plantilla de servidores públicos dispuestos a trabajar por el beneficio común. En medio del clima de incertidumbre, señalaron que tras su renuncia, que se suma a la de otros integrantes del citado consejo, constitucionalmente esta figura quedaría disuelta. No obstante, señalan que el presidente de la mesa directiva del Congreso, Jorge Enrique Hernández Vielma, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Ramón Cancino Ibarra, junto con el líder estatal del PRD, César Espinoza Morales, acordaron la creación de un nuevo consejo. Explicaron que tras su declinación, designaron a Juvencio Ruiz como síndico, como primera regidora Alejandra Maldonado, y como presidente del consejo Eliseo Hernández Portillo, dueño de la constructora HZPSADSB, quien presuntamente tiene a su cargo todas las obras que se realizan en Pueblo Nuevo, Solista Huacán. Para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Se le está haciendo bolas el engrudo al Congreso del Estado. Iber, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué? Porque no hay seguridad para los integrantes del Consejo Municipal de que puedan hacer su trabajo. Cuando se designó a Alejandra Maldonado como presidente del Consejo Municipal, fue acuerpada por la esposa, la madre, los hermanos, y seguidores del actual expresidente municipal, Egnor Díaz Pérez, encarcelado en El Amate. ¿Se acuerda usted que aquí le dimos ampliamente la información? Porque fue a sacar a unos restauranteros a un lugar de Jitotol y se los llevó y los provee de la libertad, los golpearon y todo eso. Esto derivó de que esté en la cárcel, pero desde allá del penal de El Amate sigue mandando. Pueden a Alejandra Maldonado, cercana al expresidente municipal, con quien, por cierto, se rumora procreó un hijo, lo ponen a ella, cuando se decide que van a hacer los cambios de las direcciones de áreas, departamentos y direcciones del ayuntamiento, ella y el primer regidor, que también son gente del expresidente municipal, decían, no, aquí no hay ningún cambio, vamos a seguir como estamos y vamos a concesionar con las comunidades para ver si quieren que se haya el cambio. Pero para eso ya tenían tomada la presidencia municipal, sus seguidores, sin haber necesidad, con amenazas a los cuerpos de seguridad, de quemar las patrullas. Bueno, renuncia la concejal síndico, Maricosa Díaz Flores, compañera periodista, porque no encuentra garantías para poder desempeñar sus funciones y tanto ella como dos concejales más tienen que ser sacados de la presidencia municipal resguardadas por la policía estatal con el objeto de no recibir agresiones. Desde ahí empiezan los problemas y posteriormente renuncia a ser concejal síndico porque no le permitían las garantías estando la misma gente del expresidente municipal adentro. Después, renuncian el día de ayer en una conferencia de prensa dos de los regidores, pero ellos renuncian ayer en una conferencia de prensa, no lo hacen ante el Congreso del Estado como debe haber sido el procedimiento y el Congreso del Estado por la noche ya había sostenido una reunión entre el jurídico de la Secretaría de Gobierno, el dirigente estatal del PRD y el presidente de la Comisión Permanente, el diputado Jorge Eurica Hernández Villelma. Entonces, ahí habían hecho su borlote ellos que a Alejandra Maldonado lo quitan de presidenta concejal de Pueblo Nuevo y suben a un constructor, un constructor que es el que está haciendo toda la obra pública en Pueblo Nuevo ligado al expresidente municipal en el Amate, que además es su primo. Entonces, como decía el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Y mientras se dan estos dimes y directes, existe la ingobernabilidad en el municipio de Pueblo Nuevo porque no hay autoridad, no hay quien lleve las riendas, el control y la dirección del municipio y en ese lapso hubo heridos navajeados, hubo dos, tres heridos en la cabecera municipal y hubo muertos y enfrentamientos en el Rincón Chalmula, que es un ejido conflictivo de Pueblo Nuevo, Solista Huacán. Se le sigue haciendo bolas el engrudo al Congreso del Estado por no haber citado a los principales líderes de las diferentes corrientes políticas al interior del municipio para que en conjunto determinaran un consejo municipal integrado por gente de la sociedad civil, además gente honorable, responsable y que no tenga compromiso con nadie más que con el desarrollo del municipio. Hasta ahí va esta película de Pueblo Nuevo, Solista Huacán. No sabemos cuántos heridos y muertos más van a haber para que el Congreso del Estado asuma su responsabilidad y en función de ello este municipio empiece a caminar. Claro está siempre y cuando alejado del brazo del pulpo que opera desde el penario de la mate en Noc Díaz Pérez. Ojalá y sobre todo por el bien de la sociedad de ese municipio, que no se merece todo este tipo de situaciones y sobre todo que se estén haciendo daños y pérdidas humanas en este caso. Bueno, pues ahí está la información. En otros temas también quienes han resultado afectados, creo que todos independientemente de la sociedad civil con las manifestaciones, marchas y las diferentes tomas o destrozos que se hacen, pero también quienes han resultado mayormente afectados y hasta con pérdidas son las casetas de cobro que generan pérdidas inclusive de hasta 180 mil pesos diarios. Toda vez que es tomada la caseta de cobro de la autopista Tuxtra Gutiérrez San Cristóbal se generan pérdidas económicas que ascienden a 180 mil pesos diarios, lo que además se traduce en un riesgo para los ocupantes de los vehículos que cruzan por este tramo, reveló Irma Pérez Cancino, especialista en economía de la Escuela Bancaria y Comercial EBC Campus Tuxtra Gutiérrez. En conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones del plan teleeducativo, la experta puntualizó que si bien el derecho de manifestarse ha sido violentado por parte de organizaciones campesinas y sociales y el Magisterio Chiapaneco, toman la caseta de cobro y cobran a los vehículos para pasar de un lado a otro, este se ha convertido en una actividad recurrente y lacerante. En este sentido sostuvo que de acuerdo a datos de la empresa que tiene la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que realiza las labores de cobro en este cruce que conecta el centro con diversas regiones del estado, en un periodo de 24 horas pasan aproximadamente 15 mil vehículos, mismos que pagan un peaje de 48 pesos cada uno, esto indica que al día se generan ingresos por un monto de cerca de 720 mil pesos. Sin embargo, toda vez que es tomada la caseta, periodo que dura en promedio entre 6 y 8 horas, cada hora dejan de ingresar 30 mil pesos, ya que se estima que cada 60 minutos cruzan por este tramo 625 automóviles, esto únicamente particular es sin considerar transporte público federal, autobuses y otro tipo de vehículos que pagan una suma mayor. Pérez Cancino explicó que además de ser un delito federal que este tipo de organizaciones toman las casetas, quienes realizan este acto cometen otro delito grave, que es cobrar el paso de los vehículos, aunque señaló que es imposible estimar las ganancias de estos apusadores, ya que a cada conductor le cobran cuotas distintas. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Híjole, si es un billetón que se llevan diariamente los propietarios de la autopista, ojalá le den un mayor mantenimiento a la vía de comunicación con esta lana que sacan diariamente. Y bueno, y les decía hace un momento, así como hay literalmente una película que se está filmando en la vida diaria del municipio de Pueblo Nodo, San Luis Tahuacán, así también hay otra película en Tuxta Gutiérrez, en donde se disputan una ruta, varias líneas de transporte colectivo en Tuxta Gutiérrez, que aquí le hemos dado a conocer permanentemente de esta nueva ruta, la 108, que pues se está modernizando sus unidades, que presta el servicio de internet, buen clima, buen trato, con conductores bien presentados a la ciudadanía, y que incluso tienen entre la semana su día del pasajero, al que no le cobran el servicio en un día a la semana. Bueno, pues hubo un paro también aquí en la capital en contra de esta ruta, de esta línea, por el proyecto de la ruta, y ¿sabe qué? Pues yo no creo que tengamos que ir muy lejos para saber quiénes son los responsables, porque, mire usted, atacan con piedras unidad de la ruta 108. Trabajadores de la ruta 108 denunciaron agresiones contra los choferes y las unidades por parte de personas desconocidas, por lo cual pidieron la intervención de la Secretaría de Transportes para garantizar la seguridad, además del castigo correspondiente a los agresores. Javier Iván López Sánchez informó que alrededor de las 12 horas del miércoles, la unidad marcada con el número 15 de la ruta 108 fue dañada con piedras y diversos proyectiles que terminaron destruyendo cristales de la unidad. Dijo que pese a las agresiones registradas, afortunadamente los pasajeros resultaron ilesos, sin embargo, subrayaron que existe un clima de tensión que podría desencadenar posibles enfrentamientos entre los transportistas que se oponen al proyecto de fusión de la ruta 108. El afectado señaló que los hechos ocurrieron cuando transitaba por una de las calles de la colonia Loma Bonita, al suroriente de la capital chiapaneca, cuando se registró la agresión con piedras por parte de personas desconocidas, con lo cual dañaron la unidad y afortunadamente a ningún pasajero. Para TV Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez Tuxtla Gutiérrez ha logrado su transformación con la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, logrando mantenerse como una de las ciudades más seguras del país, acciones que el gobierno municipal seguirá impulsando para una mejor calidad de vida de los capitalinos, aseguró Samuel Toledo Córdoba Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. En visita de cortesía a esta casa editorial, la tarde de este miércoles, el municipio de Tuxtleco dio cuenta de las acciones que su gobierno ha desplegado a lo largo de poco más de dos años, recordando que será en septiembre de este año cuando concluya su periodo de gestión al frente del gobierno de la ciudad. Encontramos un ayuntamiento con condiciones muy difíciles, condiciones que obligaban a tener una reforma administrativa muy importante, una reforma financiera y fiscal muy importante, pero sobre todo sin afectar a toda la población, es decir, no podíamos subir impuestos, no podíamos generar también incertidumbre en el tema de las finanzas públicas municipales. Ustedes saben que recibimos una deuda cercana a los 900 millones de pesos dividida entre el Sistema Municipal de Agua Potable y el propio ayuntamiento con deuda bancaria y con deuda de gasto corriente muy importante. Rumbo al cierre de su administración, subrayó que seguirán trabajando para mantener a Tuxtla como una de las ciudades más seguras de la República Mexicana, para atraer mayor turismo e inversión y en consecuencia generar más fuentes de empleo y el desarrollo integral del municipio. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. A pesar de los bajos precios en que se encuentra la producción de tomate en la entidad, productores estatales solicitaron ante la Secretaría del Campo el acceso crediticio a la nueva financiera y estar así en condiciones de exportar al vecino país del norte. Ezequiel Ramírez Vázquez, presidente del Sistema Producto de Tomate, explicó que esta iniciativa o búsqueda de nuevos apoyos crediticios está siendo respaldada por las tres regiones productoras de tomate que existen en la entidad. Ramírez Vázquez, quien recientemente asistió a un encuentro a la Secretaría del Campo, admitió que no fueron atendidos por su titular José Antonio Aguilar Bodegas, sino por mandos intermedios, donde se les explicó que tendrán apoyos y el respaldo buscado, para que esos financiamientos les hayan otorgado y consigan elevar la producción de tomate en regiones como Sintalapa, Fronteriza, Frailesca y Centro. Actualmente, reconocen que hay un nuevo cambio y mejor atención en la Secretaría del Campo, pues con Julián Nazar nunca se les atendió y ahora con Aguilar Bodegas ven cristalizados sus proyectos. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Sergio Granda. Y ya relacionado con el tema, también otro algo importante, eligen a una nueva directiva en el mercado de los ancianos. Condóminos indígenas simpatizantes de la planilla verde en el mercado de los ancianos, consideran que este jueves será la segunda ocasión que su candidato Martín Gómez de la Cruz saldrá victorioso, por lo que esperan que todo transcurra en calma durante este proceso interno. Luego del sabotaje de los comicios que se tendrían que haber realizado el pasado 12, allegados a Gómez de la Cruz, dicen no estar de acuerdo con que el ex directivo del Consejo de Administración, Miguel Ángel Sánchez Méridas, actualmente se haya autonombrado al frente de la Comisión Electoral que presidirá estos trabajos. En consecuencia, añaden que después de estos hechos, esperan que el día de hoy gane la unidad de los más de 120 condóminos indígenas de este mercado de los ancianos, quienes se encuentran dispuestos a defender esa votación en caso de ser necesario. Finalmente será la noche de este jueves cuando Gómez de la Cruz pueda tomar protesta como nuevo presidente del Consejo de Administración del Mercado de los Ancianos para los años 2015-2017. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Sergio Granda. Mire, este dirigente de los condóminos del mercado de los ancianos, de apellido Gómez de la Cruz, resulta que ganó la elección pasada y convenció con su trabajo en la primera etapa y ahora busca la reelección y tiene la mayoría porque son como 120 condóminos indígenas que están con él, él es de procedencia indígena. Entonces, resulta que se arma un borlote el día de la elección y este Sánchez Mérida que se autoproclama como presidente de la Comisión Electoral, en un así agandalle como decimos, pretende él ser el máximo elector en este mercado. Hay controversias internas que todavía tienen que dirimir ellos sin intervención de nadie externo porque es responsabilidad de ellos, los condóminos son los que tuvieron un crédito para obtener y pagar los derechos de tener su local en el mercado, un crédito en aquel entonces en la época de patrocinio González Garrido, ante la Secretaría de Fomento Económico, fue la que les dio el crédito para adquirir los locales, remodelarlos y además adquirir la mercancía que ahí expende. Entonces, la autoridad municipal a través de la dirección de mercado lo que tiene que hacer es respetar este proceso interno independientemente de que deben de vigilar para que haya seguridad a través de la policía si es necesario para que todo se lleve en calma y los arrebatos que hay entre grupos los resuelvan ellos a través del diálogo. Pero no se ha derimido completamente la problemática del mercado los ancianos entre los mismos condóminos cuando ya están reconociendo por parte de la dirección de mercados la legalidad en el triunfo dicen ellos de la planilla verde. Ante los conflictos y la controversia suscitada al interior del mercado los ancianos de Tuxtla Gutiérrez, el Ayuntamiento de la Capital a través de la Comisión de Mercados informó que respetarán la designación de la planilla verde como la ganadora del proceso de elección para la designación de la nueva mesa directiva. En entrevista con Noemí Navarro López, representante de la planilla verde, informó que tras concertar el diálogo con autoridades municipales han sido reconocidos como los ganadores de este proceso de renovación de su dirigencia, toda vez que cumplieron con lo establecido en la convocatoria y por acta notarial emitida el pasado 28 de enero. En su calidad de locataria de esta central de abastos, informó que la Comisión de Mercados que preside el regidor David Díaz José, a través del diálogo y la concertación con los propios condóminos, determinaron actuar en pleno apego a derecho, pues dentro de los tiempos establecidos, ninguna otra planilla acreditó los requisitos de registro para su participación. Confirmaron que la mesa directiva queda encabezada por Martín Gómez de la Cruz, Donaciano Hernández Hernández, Héctor Higareda Navarro, Fernando Sánchez Martínez, Felipe Juan Pérez Pérez y Domingo González Castellanos. Dentro del comité de vigilancia fue designado titular José Juan Gutiérrez Sánchez, María Guadalupe González Pérez como secretaria y Rosalinda Pérez como vocal. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder. Orlando Domínguez con la información. Vamos a otros temas. A través del Servicio Nacional del Empleo se ofertarán alrededor de 100 vacantes para el Estado de Chiapas. Durante este mes, alrededor de 119 puestos de trabajo se ofertan en diferentes municipios de Chiapas a través del portal del Servicio Nacional de Empleo. Es uno de los servicios de información, vinculación y orientación de manera gratuita a los que buscan trabajo fomentando la movilidad laboral. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Empleo, febrero es uno de los meses en el que las empresas mayormente contratan o subcontratan personal para desempeñar actividades en diferentes áreas. En el caso de Chiapas, la mayoría de las ofertas de trabajo se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y Sacristol de las Casas. Entre los más de 100 puestos ofrecidos, el Servicio Nacional reporta que en su mayoría es el sector de servicios como promotor de créditos, representante de ventas, auxiliar administrativo y contable, asesor comercial y profesores de educación preescolar y de educación física. En Tuxtla Gutiérrez se reportan 59 ofertas de las 119 que según el Servicio Nacional de Empleo se encuentran disponibles durante este mes en el Estado en materia laboral, 8 en Tapachula y 3 en San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con la información, la oferta de trabajo incrementa la población ocupada del Estado. A enero de 2015, estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reportó a 1.8 millones de ocupados, siendo el 47% asalariados. Con la oferta laboral que se dispone en el Servicio Nacional de Empleo, se pretende incrementar dicho sector de la población y disminuir la tasa de desempleo en el Estado. El portal del Servicio Nacional de Empleo es uno de los mecanismos orientados a la población para ofrecer vacantes laborales y es de los más utilizados, ingresando a la página www.sne.gov.mx. Según el reporte, durante el 2014 se atendieron en el Estado alrededor de 34.689 personas a través de este portal, donde 5.358 resultaron colocarse en un puesto de trabajo. Para TVO Noticias Alumento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, como siempre le decimos, aquí nos tocó vivir, hay que aguantar. Miren usted unas fotografías de lo que sucede diariamente en la capital del Estado, la capital metropolitana, que ya no debe ser un pueblote, ¿no? Mira, estos tipos, por ejemplo, todos los días, en donde quiera, lo hacen los de productiva. Hay que esperar un buen tiempo, un buen rato, ahí precisamente en ese bulevaracito que está en la clínica de la Mujer Oriente, como si fueras a la plaza comercial, a la subdelegación del Seguro Social. Se les hizo fácil a estos tipos atravesar el camión de la basura. Cuando se puso, estaba toda la vía pegada a la acera del lado derecho, estaba sacando la basura del covacho número 3, pero su entrada, digamos, está en la parte de atrás de la clínica de la mujer. Ahí se estacionaron, atravesado, y todos nosotros esperando que el señor se le ocurra mover su vehículo hasta que terminaron de levantar la basura en el covacho. En la acera derecha está todo, todo, todo despejado, es un portón grande, no sé si quepa el camión dentro de la escuela, pero cuando menos tenía la acera derecha para poderse alinear y dejar el paso. Les va a dar un soberano cacahuate y lo mismo hacen en todas las calles alineadas de la ciudad, independientemente de que el centro es un problema para pasar y te imaginas, tienes que esperar hasta que estos patanes se le ocurran. Y además hacen mal el servicio porque antes tenían el cuidado de andar en una escobita, barrer lo que quedaba y dejar limpia la esquina donde la gente deposita la basura, debido a que los perros callejeros y los pepinadores pues abren las bolsas, los rompen y ya no los dejan igual. Y mira, de por sí queda mal servicio, reactiva, y mira este tipo de cosas. Cuando alguien corta, a ver si la, o poda la corteza de los árboles, no lo levanta. No se lo llevan. Dice, no, eso le corresponde a otra área. No se lo llevan. Este que lo era el ayuntamiento, ahí es verdes, para que vengan a recorrer. Sí, cierto. No lo llevan. Esa es una, por ahí tenemos otra. Este camión de esta empresa, que por cierto, estos son los más alzados, los conductores de esta, ¿sí? Porque hay otra de color gris, ¿no? Bueno, estos son los más patanes, los más prepotentes. Ayer estaban estacionados precisamente sobre la avenida central. ¿Y sabes dónde está? Un poquito adelante donde está la bahía y no había vehículo ahí como aquel que infraccionaron, que el otro día te acuerdas que estaba en la bahía. Que apagó sus carros, abajo se fue. Bueno, este pudo haberse estacionado en la bahía. Y dejar libre el paso. Esto provocó un problema, porque había vehículos en doble circulación, porque son dos carriles que te dan la avenida central. Y está aquí nomás, en la avenida central entre 3ª y 4ª poniente. Y siempre, igual, a donde quiera que vayan, a empresas privadas, a comercios, empresas o instituciones bancarias, instituciones gubernamentales, instituciones donde da su regalada. Digo, son cosas cotidianas que si el tránsito municipal tuviera un poquito de delicadeza y de responsabilidad, le debía hablar al encargado directo de estas unidades, al administrador de todas. Dice, señor, ¿sabe qué? En determinado horario hay que hacer sus movimientos o háganlo no afectando la circulación. Y otro más que sucedió hoy en la mañana, con otro vehículo que venía de la… pues primero viene por todo el libramiento sur, mira este. Y se mete exactamente en la 4ª, libramiento sur y 4ª poniente. Es un camioncito, va con toda la tranquilidad del mundo como si estuviera en su rancho, afectando la circulación. Y la cola de vehículos, atrás amplia, digamos, eran como 10, 15 vehículos. Pero es un camión que lleva grava, no sé hacia dónde lo llevaba. Lleva grava, ahí ya viene sobre la 4ª poniente. Pero no tiene direccionales, no tiene intermitentes, no tiene focos de stop, o sea, todo apagado. Entonces no sabes hacia dónde va a agarrar, a qué hora se va a detener. Y como este vehículo hay muchos en tus tarutas… Además también deben de llevar tapada la grava, ¿no? Cuando se transporta así tienen que ir tapada, ¿no? Sin ninguna seguridad, efectivamente, porque ahí por el viento vuela una grava de esas y con la velocidad que trae te rompe el cristal de parabrisas. Sí, entonces, digo, tan fácil es que transitora su chamba, ¿no? Y si hace su chamba bien, también estos son multas que son recursos que se van a la tesorería municipal. Claro. Si requerimos recursos, pues ahí están a la vista, ¿no? ¿Para la mordida? Sí. Ahí te anda cazando en las cantinas a ver si sales borracho para bajarte el dinero y no te multan, ni te llevan directamente al Ministerio Público. Jefe, son 4 o 5 mil pesos porque le va a salir la fianza en 10 mil. Sí, ya se saben las tarifas. Entonces, nunca los encuentras para el servicio de la ciudadanía, sino que están precisamente viendo a ver quién se descuidan. Y frente a la central de abasto están parando vehículos, ¿eh? Y pobres, digo pobres porque muchos vehículos de estos pequeños son conducidos por gente indígena que viene de los altos de Chiapas a entregar o expender sus hortalizas, frutas y verduras a la central de abasto. Entonces, los paran para ver si traen la tarjeta de circulación, la licencia, si en la enregla. Y no están muchas. Sí. Lamentablemente, pero pues mientras tengamos autoridades así, la anarquía va a seguir porque te los compran por un billete y todo el mundo se va a querer a su regalada gana violando la ley. Bueno, déjeme decirle esta información. El zoológico Miguel Álvarez del Toro exhibe un ejemplar hembra de búho cornudo que llegó hace dos meses procedente del municipio de Suchiapa con dos semanas de nacido. Tenía dos semanas de nacido cuando llegó. Dice, la curadora Marilu Guillén Jiménez dijo que después de una revisión exhaustiva y de los procesos correspondientes a la adaptación de esa especie, ahí está, mira, tú lo puedes ver, ¿no? Ahí está la fotografía. Yo aquí lo tengo, lo estoy mirando. El público dirá de qué me está hablando. De qué está hablando. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Pero de estos hay muchos, ¿no? Sí, pero fíjate que... Hay muchos en el... Ahí está. Me gusta la mirada del búho, ¿no? Sí. Se queda fijo mirándote. Tiene mucho poder. Son muy bonitos. Además de ayuda al combate de los depredadores, ¿no? Sí. Como las ratas, por ejemplo. Digo, las ratas de cuatro patas, ¿no? Sí. Esas se deben cargar la policía. Dice que Marilu Jiménez, Guillén Jiménez, que es la curadora, dijo que después de una revisión exhaustiva y de los procesos correspondientes a la adaptación de esa especie en cautiverio, se procedió a habilitar el espacio para su exhibición al público. Dice que llegó hace dos meses, procedente de su chiapa, con dos semanas de nacido. Por lo tanto, ahí no parece que tuviera dos semanas de nacido, ¿no? No, yo ya está más grandecito, ¿no? O sea, llegó dos meses. Hace dos meses dice que llegó. Ah, no. Tenía dos semanas de nacido. Tiene dos meses. Tiene dos meses. Y dos semanas. Pero mira el tamaño. Está grandecito, sí. Ya está grande. Dice que refirió que el encierro en que actualmente se encuentra el ejemplar posee las condiciones adecuadas para su permanencia hasta la edad adulta, razón por la que es importante que el público que visite el zoológico disfrute de este nuevo atractivo. La taxidermista detalló que se trata de una especie de hábitos nocturnos que no puede apreciarse con frecuencia. Eso sí, ¿sí es cierto? Nada más de noche. Se parece. Dice que se encuentra amenazada y habita en zonas abiertas, ya que en algunas ocasiones puede localizarse en bosques y a diferencia de sus congéneres que buscan árboles para hacer nidos, esto lo hacen en el suelo. Mira, tiene su nido en el suelo. El búho conocido como el búho cornudo posee un plumaje rayado con el pico color negro. Es muy poco común y difícil de encontrar y dice que en México solo se localiza en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El ejemplar en exhibición al interior del Museo Zoológico se suma a la del Quexal y Tamandúa, que también pueden apreciarse vivos en dicho recinto destinado a la protección de los recursos naturales del estado, dijo Malú Guillén. Se muestra la riqueza de Chiapas a través de la exhibición permanente de sus ecosistemas, a través del montaje de exposiciones temporales y actividades dirigidas a la educación ambiental. Refirió en el zoológico de Chiapas, se exhibió el anterior ejemplar de búho cornudo hasta junio del 2001, ya que este falleció por causas naturales y no se logró su reproducción en cautiverio. O sea, murió el que tenía en exhibición. Bueno, ahora tienen un pequeñín de dos meses con dos semanas de nacido. Así que lo pueden apreciar los fines de semana, los familiares que llevan a sus niños al zoológico y también personas que nos visitan, ¿no?, de otras partes del estado y del extranjero. Yo me he encontrado gente, oiga, ¿dónde es el zoológico? Oiga, les voy a direccionar. Me gusta encontrar fauna natural del estado de Chiapas y hay esto y esto y esto y están estas características y hay que hacer este por esto, ¿no? Orientar a la gente que venga porque donde quiera que vamos, por ejemplo, en caso personal, me gusta ir a los zoológicos de otros estados. Y la gente que viene también a otros estados ya conoce el zoológico de su estado, de su ciudad, y quiere conocer el atractivo que tienen otras entidades, en este caso el zoológico migratorio. El árbol es del toro, que es único a nivel nacional que exhibe únicamente especies de la región, ¿no? Sí, exacto. Esa es la importancia. Y ahora, el quexarque también anteriormente era exclusivo de Guatemala, de aquella zona, pues somos vecinas, nada más el río, ¿cómo se llama ese río? Tiene un nombre por allá, Lacantún, el río Lacantún, nos divide de territorio a territorio entre Guatemala y México. Entonces, en esa zona montañosa de Guatemala, con la frontera de México, es donde se cría la mayor parte del quexarque, pasan a territorio mexicano, ya son nuestro, y aquí se vienen a reproducir, porque creo que existe menos depredación en México, como sucede en Guatemala, que los utilizan y los tienen en cautiverio. Entonces, aquí hubo la oportunidad de traer uno al zoológico, y aquí ya se está reproduciendo, como otro animalito que es muy, que es de la zona selvática también, es muy precioso, es el tucán, ¿no? Sí, también. Se ve muy bonito, un pajarito negro con amarillo, pero el pico, ¿no? El pico es muy amarillo. Amarillo y rojo. Entonces, llama mucho la atención, y eso le llama mucho la atención también a los visitantes, que lleguen al zoológico, Miguel Álvarez del Toro. Ojalá la gente visite más este atractivo natural con que cuenta el estado de Chile. Sí, y sobre todo que lleven a los niños, ¿no? Que también ese contacto con la naturaleza y el poder conocer esta fauna, pues también les crea una conciencia para poder cuidarlos. Fíjate que algo muy importante se ha tomado mucha acción sobre el cuidado, por ejemplo, de las iguanas, ¿no? Que antes era una casa. Sí, eran muy cazadas, ¿no? Ahora sí, los cazadores fructivos, y los campesinos que lo utilizan para hacer cazadas. O alimentos, exacto. Pero dan mucho, ¿no? Sí. Ponen desde tres, si tú quieres, hasta 30, 40 huevecillos, ¿no? Sí. Entonces, si existe el cuidado, nacen todas las iguanas, pero también hay depredadores naturales que se comen los huevecillos de las iguanas. Como hay seres humanos que siguen cometiendo este tipo de caza ilegal, como sucede con la tortuga, ¿no? Es como de igual. Que se comen los huevecillos, sí. Y la verdad, son ricos, pero tienen mucho colesterol. Y además está prohibido. Sí, está prohibido, sí, exactamente. Así es. Bueno, vamos a otra información. Fortalecerán el sentido de la democracia en estudiantes de nivel medio superior. Con el objetivo de desarrollar programas de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales y facilitar las prácticas profesionales de alumnos de educación media superior en materia de política electoral, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep Chiapas, firmaron un convenio de apoyo y colaboración. En presencia de Armando Barrios Fierro, director general del Conalep Chiapas, consejeros electorales, representantes de partidos políticos, magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral del Estado, funcionarios de diversas instituciones educativas y alumnos de distintos planteles del colegio, María del Urdes Morales Urbina, consejera presidente del Instituto de Elecciones, destacó la necesidad de incentivar la participación electoral entre el alumnado de la entidad. Sostuvo que la construcción y la legitimación de la democracia requieren de jóvenes ciudadanos quienes desde su adolescencia deben conocer la importancia y compromiso de ejercer su derecho a votar libre y secretamente por sus representantes, quienes deben encauzar su bienestar individual y colectivo como miembros de una sociedad. Por ello, Morales Urbina aseveró que es trascendental crear espacios y estrategias que permitan a través de la educación cumplir con la encomienda de promover la participación ciudadana en este sector de la población chiapaneca, lo que contribuye al desarrollo de una sociedad más democrática. La consejera presidente puntualizó que con este convenio se establecen las bases para que el instituto, conjuntamente con el Conalep, desarrolle programas de colaboración, asistencia y cooperación que logren llevar a cabo actividades de capacitación y educación cívica con los alumnos en temas como construcción de la ciudadanía, reforma electoral, procesos electorales, importancia del voto, mecanismos de participación ciudadana y observadores electorales. Asimismo, este acuerdo, dijo, permitirá que estudiantes realicen sus prácticas profesionales en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como buscará desarrollar acciones de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales para los trabajadores del órgano electoral local. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. En otros temas, la Oficina de Convenciones y Visitantes asegura una muy buena afluencia de turismo de reuniones para la entidad. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Gastón Ramos Sanmillán, explicó en entrevista que para fomentar el crecimiento de turismo de reuniones se renovó el convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas. Ello permitirá ejecutar este año programas y proyectos con dicho sector, para impulsar al Estado como destino óptimo para la realización de convenciones, congresos, ferias y exposiciones de alto impacto que generen divisas turísticas. Explicó que el trabajo coordinado con el sector hotelero será una de las herramientas para afianzar a destinos como Tuxtra Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez, con mayor ocupación hotelera este 2015, por motivo de visitantes de congresos y reuniones. Entre los puntos más importantes del convenio destaca la promoción a turistas de reuniones de habitaciones en cortesía de 3, 4 y 5 estrellas agremiados a dicha asociación, para la atención de los comités organizadores y tomadores de decisión. Además de tarifas especiales en hospedaje en hoteles de 1 a 5 estrellas para realización de congresos y convenciones, según sea el caso. Acompañamiento en las postulaciones de eventos y ferias en los que participe la OCB Chiapas. Es que según estadísticas, ofrecer descuentos y promociones abona a elevar la estadía promedio en la ocupación hotelera, y los participantes en este tipo de eventos gastan hasta 4 veces más que un turista normal. Finalmente el director de la OCB indicó que como resultado de esta suma de esfuerzos, Tuxtra Gutiérrez será sede de la segunda junta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, a celebrarse del 16 al 18 de junio de 2015. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Ojo ciudadanos que tienen que acudir ante un notario porque hay tantos rivales. Dice Gerardo Pensamiento, que es el presidente del Colegio de Notarios de Chiapas, que los despachos jurídicos no pueden ofrecer servicios notarios. Gerardo Pensamiento Maldonado, presidente del Colegio de Notarios de la zona centro de Chiapas, calificó como un delito del Fuero Federal que varios despachos jurídicos y bufets de abogados establecidos en la capital chiapaneca ofrezcan servicios notariales a la ciudadanía capitalina, lo que contraviene las leyes federales y estatales en la materia. Y es que este tipo de negocios, que calificó de ilegales, realizan trámites a particulares y personas físicas y morales bajo el argumento que tienen la capacidad jurídica para emprender servicios notariales, sin embargo no están certificados ni avalados por el Gobierno del Estado para dichas actividades, señaló. Mencionó que en Chiapas, todas las notarías están debidamente registradas ante el Gobierno del Estado a través del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, que es la única instancia estatal que además de permitir el ejercicio de sus servicios, es la que recopila la información que se genera al interior de las mismas. De acuerdo al Directorio General de Notarios del Estado, que puede consultarse de manera gratuita en la página del Instituto de la Consejería, en Chiapas existen un total de 131 notarías a lo largo de la geografía estatal. En estas notarías, según dicho directorio, trabajan 158 notarios, entre titulares, adjuntos y sustitutos, mismos que tienen la personalidad jurídica y legal, para desempeñar estas labores, quienes además cuentan con la certificación correspondiente para ofrecer los servicios a los habitantes dentro de esa área de ascripción. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Ayer miércoles fue Miércoles de Ceniza, una tradición católica que aún está vigente. Mientras transcurre el día, aumenta el número de católicos que acuden a la iglesia a participar en el acto de imposición de ceniza, con lo que inicia la cuaresma, señala el sacerdote Gilberto López, quien asegura que lejos de que disminuya el interés, cada año más fieles participan de esa tradición popular. En el miércoles de ceniza, después de mediodía, en las calles se empezó a ver más gente con el signo de la cruz, formado por la ceniza que en las iglesias se empezaron a colocar desde temprana hora en su frente o coronilla. Incluso, muchos templos colocaron las charolas con la ceniza para que cada feligrés lo hiciera al llegar sin importar la hora. Al pasar de los años, dijo el sacerdote de la iglesia de Santa Irene Mártir, más fieles católicos acuden a los templos al acto de imposición de la ceniza, desde bebés que son llevados por sus padres hasta adultos mayores, porque es una tradición popular. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. En otra información, inaugura Manuel Velasco Cuello, pista profesional de atletismo en Comitán de Domínguez. Como parte del segundo aniversario de la cruzada estatal para el deporte, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la pista profesional de atletismo en el municipio de Comitán de Domínguez, donde resaltó que en estos dos años se ha puesto en movimiento a más de 80 mil chapanecos, aumentando así la actividad física en el estado. Esta estrategia ubica a Chiapas como una entidad empeñada en mejorar la salud y la calidad de vida de la población, por ello, la entidad pasó del quinto al treceavo lugar en casos de obesidad. Velasco Cuello, además, refrendó el compromiso de su gobierno de continuar promoviendo el deporte en todas sus manifestaciones, con el propósito de que los chapanecos se ejerciten en instalaciones dignas y confortables en los 122 municipios. Como parte de la cruzada estatal para el deporte, se ha dotado de más y mejor infraestructura deportiva a cada una de las regiones de la entidad, impulsando tres principales objetivos. Fomentar la activación física para combatir la obesidad, ayudar a prevenir el delito y alejar a los jóvenes de vicios como el alcoholismo y la drogadicción, respectivamente. Hasta los gorditos se vuelven atletas cuando el gobernador va a este tipo de actividades y ojalá el gobernador fuera permanentemente a inaugurar este tipo de eventos, que fuera del diario, para que si varios funcionarios bajen de peso, ¿no? Oye, pero no les da chance ni que se pongan tenis, los ponen a correr con todos los zapatos de vestir, ¿no? Está bien. Por eso deben estar preparados físicamente para que... Pero con condición física, bien, sí, claro. ¿No? Para que le... Ahora sí, para que le sigan el paso, porque para que lo alcancen está en chino, ¿eh? Así que... Hubo el corrido. A ver qué se hace. Sí, hay varios gorditos que sacaron la lengua ahí en ese pequeño recorrido que fue de más este... Sí, que se hace. Me imagino que hubiera sido de algunos metros. Sí. Porque si le da la vuelta a la pista, no sé cuántos hubieran parado en el hospital con problemas cardíacos, ¿eh? Así que... A ponerse a dieta, señores funcionarios, aquellos que van permanentemente a girar con el gobernador. O sea, más, pues... De oficina. Andan en otro asunto, ¿no? Oye, y por lo cierto, Bayardo Robles, la infraestructura tiene que estar ahí en todos los eventos porque es la institución que le corresponde supervisar y realizar este tipo de obras, ¿no? Sí, es cierto. Bayardo, yo lo conozco hace muchos años, es muy bueno para la charrería, ¿eh? Sí, sí, para la charrería, sí. Pero jamás lo he visto corriendo, entonces, ¿quién sabe? Vamos a ver cómo amanece Chiapas en sus diferentes regiones, en cuestiones climatológicas. Entonces, hoy está totalmente, digamos, en un 90% de verde, no sé por qué, ¿verdad? Será por los jaguares de Chiapas, será por las próximas elecciones, hasta el mapa cambia de color. Que no me gusta es el color amarillo, la verdad. Digo, en cuestiones políticas. Me gusta más el rojo, pero bueno. El amarillo también va a jugar contra los pumas. Quienes han crecibísimo los fumitas, ¿eh? Dice que le van a recetar la dosis de la vez anterior, que venía así, medio bajón los pumas, el americano ya viene, llega a la ciudad universitaria y le mete dos a uno. Entonces, vamos a ver. La cabrana, la chiva que tiene Pepe Segarra, de Televisa Deportes, ya pronosticó los dos partidos. Dice que va a ganar el América en Ciudad Universitaria y que el sábado va a haber empate entre Cruz Azul y las Chivas. Y la cabra es la que pronosticó también, así como el Pulpo Polte, ¿verdad? Ajá, claro. La cabra es la que pronosticó cómo iba a ser el resultado del Super Bowl en Estados Unidos y Latinoamérica. Claro. ¿Y sabes cómo le hacen? Le ponen, le pusieron los cascos y en esta vez le ponen las playeras de los equipos, América Pumas, Cruz Azul, Guadalajara. Entonces, le ponen ahí su paca de comida, ¿no? Entonces, la cabra va ahí y empieza a comer, entonces, en donde come, ahí es, ¿no? Entonces, resulta que le ponen la de Cruz Azul con Guadalajara y come en medio, es empate. Sí, sí, le ponen la de los Pumas, América, y va a ir a comer en América, como que ya está inducida porque es de Televisa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y vamos, mientras tanto, a ver cómo amanece hoy, le decía, el estado de Chiapas. Tenemos la mayor parte del mapa en color verde, una mínima parte en amarillo. La parte que está de verde nos indica 21, 25 grados centígrados a temperatura de 21, 25 kilómetros por hora los vientos y 50% de humedad. Esto se registra en la región norte, Mezcalapa, Valle Soque, De Los Bosques, Maya, Turijá, Seltal Chol, Alto, Sotzil Seltal, Selva La Candona, De Los Llanos, Meseta Comité Catojolabal, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. Mientras que la parte que aparece de amarillo nos indica de 26 a 29 grados centígrados la temperatura, 26 a 29 kilómetros por hora los vientos y una humedad del 40%. Esto se da en la región metropolitana de La Frailesca e Ismo Costa. Bueno, pues amplia circulación antiscisionica, dice, originará características frías sobre Tabasco, gran parte de Chiapas y noreste de Oaxaca. Poder serán vientos de componente este para las zonas costeras de Guerrero, sur de Chiapas y occidente de Oaxaca, fijándose del oeste y suroeste, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora. Sin embargo, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec serán del norte de 50 kilómetros por hora. Tenga usted cuidado, allá por la región de La Ventosa, no maneje usted muy fuerte, hay que ir despacito. Y en cuestiones climatológicas hay que abrigar a los niños, a las madres solteras y a los de la tercera edad. Hay que tomar precauciones. Y si tiene plenado salir del estado y conocer otra parte de la república, también es importante conocer las condiciones climatológicas. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional para que nos dé su reporte. El Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, les está usted informando sobre la presencia del frente, el frente frío número 36, que se localiza justamente sobre lo que es la península de Yucatán. Sigue, sigue pues dando origen a nublados, algunas precipitaciones mismas que serán de mayor importancia y abundancia sobre los estados del sureste, de fuertes a muy fuertes, moderadas para la península de Yucatán. La masa, la masa de aire frío que ha generado este frente y que lo sigue impulsando, domina el norte, el noreste, el oriente, el sureste y la península de Yucatán. Desde lo que el norte y el centro con temperaturas bajas aún, principalmente por la mañana y por la noche, y además evento, evento de norte allá en el Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con velocidades que van de 75 hasta los 90 kilómetros por hora, que está muy muy atento a esta situación, claro, irá disminuyendo de intensidad, se va desvaneciendo, va perdiendo intensidad, se va agastando, entonces estos vientos serán solamente para esta misma tarde, porque a las próximas horas, para el día de mañana, esta situación irá perdiendo bastante intensidad. En cuanto a las temperaturas, no hay mayor cambio, mire usted, 33, 21, 28 para el extremo norte del litoral del Pacífico, para la mesa del norte, comenzamos a observar una ligera alza en la temperatura, principalmente en los valores de temperatura máxima, porque la mañana sigue siendo fría en muchos puntos del norte del país y en algunos lados hasta muy fría la mañana. El noreste, mire, templado, ya en algunos momentos podría ser algo caluroso el ambiente del noreste y parte del centro del país, el cielo casi despejado, algunas nubes por la tarde, noche, sin mayor problema, y para el centro, mire usted, templado, también un poco más allá de esta escala de temperatura, y la mañana bastante, bastante fresca. Para lo que es el centro sur y el occidente, mire el occidente, cálido, caluroso, de templado a algo caluroso, el cielo, cielo despejado a medio nublado. El sur, todo el sur, empezando por el estado de Morelos, cálido, muy cálido, realmente muy agradable, cielo con las nubes muy soleado, el estado de Guerrero sigue ofreciendo temperaturas muy, muy agradables. Yo le puedo asegurar que para el bello puerto de Acapulco, estaremos para mañana y pasado, con temperaturas que oscilen entre los 34, incluso hasta los 35 grados de temperatura para el bello puerto de Acapulco. El sureste, el sureste con un cielo medio nublado a nublado, para este fin de lo que es miércoles, con precipitaciones de fuertes a muy fuertes, y la temperatura para el día de mañana puede alcanzar valores entre, pues de cálido a caluroso, al igual que en la península de Iucatán, con algunas precipitaciones muy aisladas en Campeche, en Yucatán y el estado de Quintana Roo. Para la Ciudad de México, seguimos esperando para estos próximos días, jueves, viernes y sábado, un cielo de despejado a algunas nubes, porque ni a medio nublado, algunas nubes muy soleado, e inmediatamente responde el termómetro, miren usted, este soleado, de 25 a 26 grados la temperatura máxima aquí en la capital de la República Mexicana, y la mínima, la mínima de 9 a 10, fresca todavía en la mañana, pero no es tan desagradable, de 9 a 10 grados la temperatura mínima aquí en la Ciudad de México. Esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del jueves 19 de febrero del 2015. La fotografía principal son los actos vandálicos que se cometieron aquí en esta casa editorial por delincuentes con palos, piedras y machetes, algunos de ellos cubiertos la cara con pasamontañas, y pues prácticamente están identificados por la Procuraduría de Justicia del Estado, quien en las próximas horas podría llevar a cabo ya las primeras pesquisas. En materia de colegio, dice despachos jurídicos disfrazados, es un delito del fuero federal que bufets de abogados establecidos en la capital chapaneca ofrezcan servicios notariales, contravienen las leyes federales y estatales en la materia, dice el presidente del colegio de notarios públicos, Gerardo Pensamiento Maldonado. En Tuxtla, dice Samuel Toledo, seguridad y obra pública son los ejes prioritarios de esta administración. En Sinacantán inaugurase de sol obras en la escuela de Pasté. Dice el obispo Felipe Arizmende que reprueba la violencia en todos los términos y en todas las acciones. En Comitán de Domínguez el gobernador puso en marcha nueva obra deportiva de mucha importancia, ojalá los deportistas lo aprovechen al 100%, quien no nos puede decir que próximamente puede servir un atleta de alto rendimiento de esa región. En la contraportada, un accidente, un volteo aplasta a un tilda allá en Pichucalco. Y en la Concordia, Puma ataca a niño en el triunfo. El hecho ocurrió en una finca cafeterera ubicada en la Bióspera. El pequeño de tres años dormía en una galera cuando fue jalado por el felino, aunque por suerte fue rescatado por sus padres. El ministro en Narco enviaría a Colombia millonaria a carga de cocaína. La droga estaba oculta en abono orgánico mineral. Está valorada en 90 millones de dólares. En la Champions, Real Madrid saca ventaja al Chaltec dos goles por cero. En Tuxla, Alud sepulta a Obrero en la Colonia y Las Palmas. Y en la sección Ayúdalos espera la partida de sus padres. En la Copa MX, pues destacaron nada más el triunfo de Aguárez de Visitante. Tres goles a dos contra el Zacatepec. Y en la sección de Opinión, hoy están Jesús Belmón Vázquez, Felipe Ariméndez Esquivel, el obispo de San Cristóbal de las Casas y Julio Hernández López. La portada y contraportada del cuarto poder del jueves 19 de febrero del 2015. Recuerde que puede encontrar más información adquiriendo este ejemplar que está disponible para usted desde muy temprano ahora por tan solo 7 pesos. Y de manera digital a través de www.cuartopoder.com.mx encontrará toda la información de las diferentes secciones y por supuesto también la opinión de los columnistas, no solo del día de hoy, sino también versiones anteriores por si quiere retomar algún tema interesante. Nuestras redes sociales están disponibles para usted a través de Twitter arroba cuartopoder.mx, lo mismo a través de Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube donde le ofrecemos bloques informativos, información deportiva local y sobre todo la repetición de Noticias al Momento por si no nos pudo ver en vivo en punto a las 9 de la mañana, ahí la tendrá minutos más tarde. Con eso llegamos al final de la información del día. Carlos, muchísimas gracias. A ti Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Muy buenos días. Que tenga un excelente día, esto es Noticias al Momento. Noticias al Momento.